¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. No tan bueno como este Master Chief. Dios mío, se ve increíble en juego. Pero bueno, no venimos a hablar de Master Chief. Venimos a hablar acerca del desafío Encuentra 3 gnomos en arenas ardientes. A ver, vamos a verlo. Aquí está, se los dejo. Esto está abajo. Encuentra gnomos en arenas ardientes. 0 de 3. Así que en esa partida les voy a enseñar dónde se encuentran esos 3 gnomos. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, antes que nada, arenas ardientes. Tenemos que venir a esta zona. Hasta acá, ándale. Arenas ardientes, esta zona. Y vamos a empezar cerca del hotel. Y es que vamos a venir a este hotel y vamos a buscar los gnomos. Los gnomos, el primero lo vamos a encontrar aquí, luego, luego. En la jardinera del hotel. ¿Ya? Le llevamos uno, en el mapa les enseño. Aquí está. Vamos por el segundo. Vamos a seguir toda la trayectoria, que es todo derecho. Y vamos a ver que tenemos. Vamos a tener un gnomos escondido en un callejón. Así que, vamos hacia él. Aquí está. Este es nuestro compadre, el gnomos 2. Bien, gnomos 2. Lo tomamos. Les enseño en el mapa. Aquí está. Y gnomos 3. Así, sigamos caminando por debajo del muelle, por así decirlo. Y vamos a ver que el gnomos lo vamos a encontrar aquí cotorreando. Va a estar pescando a nuestro compadre. Por eso tendremos el tercer gnomo. Ahí está. Interactuar. Y listo. Ahí está. Encuentra los gnomos de arenas ardientes. Ahí está la ubicación. Y listo. Con eso, amigos, tendrá la ubicación de los 3 gnomos que se encuentran en arenas ardientes. Ya saben que si este video les gustó, voy a dejar su manita arriba. Lo pueden compartir con sus amigos. Si quieren comprarse el skin de Master Chief, me ayudaría mucho utilizando el código SASACUV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.